El cuerpo humano es una máquina perfecta. Una máquina perfecta. Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección, organizados en sistemas. El aparato digestivo es un sistema transformador. Descompone los alimentos y obtiene los nutrientes para que sean absorbidos por nuestro organismo. E, ese es nuestro combustible. Un viaje que empieza con cada alimento. Una estructura fascinante. Sistemas en el cuerpo humano. Digestivo. Todas nuestras actividades diarias, como caminar, correr, hablar, comer y también las funciones de nuestro cuerpo que realizamos de manera inconsciente, como respirar, parpadear e incluso los latidos del corazón, consumen energía. Obtenemos la energía de los alimentos, pero no vale cualquier comida. Para que el sistema funcione, necesitamos que contengan nutrientes. Alimentos procesados o no procesados, del reino vegetal, animal y mineral. De cada una de estas comidas, nuestro organismo extrae los nutrientes vitales. Hidratos de carbono, proteínas, vitaminas o lípidos. Todas estas sustancias que están en la naturaleza poseen una estructura química compleja. Para poder aprovecharla, necesitamos transformarla en algo que nos sirva. En eso consiste la digestión. El sistema digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y, además, por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. Cada uno de estos órganos cumple una función muy específica. La digestión no comienza en nuestro estómago, sino en la boca, la puerta de entrada de la comida. Los dientes son piezas de tejido duro calcificado que se encargan de procesar y triturar el alimento. Masticar es fundamental. Los dientes, con ayuda de la lengua, trituran el alimento para hacerlo más fácil de tragar. Funcionan de manera muy parecida a las cuchillas de esta licuadora. Supongamos que comemos fruta. Entera sería muy difícil digerirla. Pero para los dientes es muy fácil hacerla a pedazos. Los huesos y músculos de la mandíbula son muy fuertes. Por lo tanto, si mordemos con toda nuestra fuerza, un adulto puede hacer una presión de hasta 70 kilos. Es un rico de苦iones que no se puede traer. Y luego, no. No se puede traer el alimento. Todos los muros son muy fuertes. También necesitan de la cabeza en la cabeza. Ya es su propio cuerpo. No se puede traer la idea. Pero cuando los alimentos son demasiado duros, se hacen difíciles de tragar y, aunque fueran demasiado pequeños, podrían quedar atascados. Por eso, producimos saliva. La saliva es generada por un conjunto de células llamadas glándulas salivales que están en ambos lados de la cavidad bucal. En un día, podemos producir entre un litro y un litro y medio de saliva. La saliva no solo humedece la comida, sino que además posee enzimas que son proteínas que aceleran las reacciones químicas de la digestión y proteger la cavidad bucal de microorganismos. Es decir, actúa como mecanismo de defensa. Salado, dulce, amargo, ácido y umami son sensaciones que hacen que comer sea algo placentero y no solo un proceso mecánico. Estas sensaciones que conocemos como gustos las obtenemos gracias a unos órganos que se llaman papilas gustativas. Estas se encuentran en la lengua. Las papilas gustativas son receptores sensoriales que se encargan de enviar información al cerebro para avisarle sobre el sabor de los alimentos. Además, la lengua colabora en el proceso de masticación. Una vez que los dientes trituran la comida y la saliva la humedece, ésta se transforma en una masa húmeda conocida como bolo alimenticio. Este bolo pasa al siguiente engranaje del sistema, la faringe. La faringe es un conducto de unos 12 centímetros de largo que se encuentra por debajo de la cavidad nasal. Es muy particular porque pertenece a dos sistemas, al respiratorio y al digestivo. Cuando trabaja para el sistema respiratorio, deja pasar el aire y cuando trabaja para el digestivo, permite el paso del alimento. Cuando tragamos la comida, la laringe se desplaza hacia arriba y la epiglotis, que es un cartílago que se encuentra en su parte superior, se mueve como si fuese la tapa de una chimenea. Cada vez que entra un alimento, cierra el conducto de la laringe y evita que vaya a parar a los pulmones. Los alimentos se mueven por la faringe y, gracias a la epiglotis, continúan su camino por el esófago. El esófago tiene unos 25 centímetros de largo. Empieza al nivel del cuello, atraviesa todo el tórax y llega al abdomen a través del diafragma por un orificio llamado hiato esofágico. El desafío de esta parte del sistema es que la comida no obstruye algún punto del trayecto. Para eso, los órganos del aparato digestivo realizan movimientos llamados movimientos peristálticos, que son contracciones y relajaciones de las paredes musculares. Con estos movimientos, las paredes del esófago llevan el alimento en dirección al estómago. Los movimientos peristálticos son involuntarios, es decir, se producen sin que nos demos cuenta. Mientras el alimento sigue su curso, una serie de procesos mecánicos y químicos convierten el bolo alimenticio en algo más espeso y ácido llamado quimo. El bolo alimenticio está siendo procesado, se muele en la boca y desciende masticado, baja por la parique y el esófago después, y dentro del estómago se va a descomponer. El sistema digestivo. El estómago es un saco muscular con forma de jota, capaz de almacenar hasta un litro y medio de comida. Cuando el estómago se agita, bate y licúa los alimentos de manera mecánica y libera jugos que realizan una descomposición química. El estómago es capaz de conservar en su interior los ácidos corrosivos y las enzimas que son los encargados de la descomposición de los alimentos. Veamos qué sucede si sumergimos durante una hora un trozo de carne en ácido clorhídrico, que es de lo que está compuesto el jugo gástrico. El alimento quedó prácticamente descompuesto para ser absorbido por el cuerpo. Para terminar de entender el funcionamiento del estómago, necesitamos ver cómo está conformado. La capa interna del estómago se llama mucosa y protege al estómago en la digestión. Además, produce y libera el jugo gástrico. La capa submucosa está formada por tejido conectivo, que funciona como sostén del órgano y del resto de las capas. La capa muscular es la responsable de los movimientos peristálticos, que permiten la digestión mecánica del alimento. Y la capa más externa se llama cerosa y es la que reviste todo el estómago. Además de descomponer alimentos, el ácido del estómago ayuda a eliminar bacterias y otros organismos infecciosos que pudimos haber comido. El estómago prepara el alimento y lo deja listo para ser absorbido por el cuerpo en la siguiente estación. El alimento sigue su recorrido del estómago hacia el intestino delgado, donde el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes que necesita para vivir. El intestino delgado tiene 7 metros de longitud. Es tan largo porque así puede absorber la mayor cantidad de nutrientes. Para poder entrar en la cavidad abdominal, tiene numerosos glígues. El intestino delgado está compuesto por tres partes. El duodeno, el yeyuno y el ilión. El duodeno tiene forma de C y conecta el estómago con el intestino delgado. Cuando el alimento, más precisamente el quimo, ingresa al duodeno, es transformado por los líquidos que segregan las glándulas anexas y pasa a llamarse kilo. Así como en la boca, las glándulas salivales producen saliva, en el intestino delgado los que producen líquidos son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El hígado es un órgano de gran tamaño y color oscuro que produce múltiples funciones. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos y produce proteínas y enzimas. También almacena sustancias como glucosa, vitaminas y hierro. La vesícula biliar es más pequeña y tiene forma de bolsa. Acumula la bilis que produce el hígado. El páncreas tiene dos funciones, la exócrina y la endócrina. Las células exócrinas producen enzimas que se encargan de la digestión de las grasas, de los carbohidratos y las proteínas. En la función endócrina se liberan hormonas a la circulación como la insulina y el glucagón que juntas trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. Ya digerido y descompuesto, el alimento recorre siete metros de intestino delgado. En este trayecto, el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes del alimento. ¡Gracias! 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 Todas las sustancias que no fueron absorbidas en el intestino delgado llegan a la próxima estación, el intestino grueso, que se conecta con el intestino delgado a través de la válvula iliosecal. Cada vez que llega al alimento, la válvula iliosecal se relaja y se contrae para regular el movimiento del kilo hacia el intestino grueso. El intestino grueso mide entre uno y dos metros de largo y tiene forma de marco. Está conformado por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. El intestino grueso se encarga de absorber el agua que aún queda en el kilo. En su interior, hay un conjunto de bacterias que forman la flora bacteriana. La flora bacteriana se encarga de la fermentación de hidratos de carbono, interviene en la síntesis de vitaminas y tiene funciones de defensa y de absorción de distintos minerales. Todos los desechos que no pudimos absorber se acumulan en la última porción del intestino grueso para finalmente ser eliminados. en el intestino grueso llega la etapa final las bacterias que produce nos podrán beneficiar lo que queda es desechable se tiene que eliminar como entra todo sale lo tenemos que cruzar el sistema digestivo alimentarse bien y tener una dieta equilibrada es muy importante para la salud del cuerpo. hay que comer vegetales frutas carnes pescados y tratar de no abusar de las harinas y el azúcar. También es importante para el cuidado de nuestro sistema digestivo cepillarnos los dientes tres veces al día lavarnos las manos antes de comer y no abusar de medicamentos porque pueden dañarlo severamente. Después de comer no es conveniente realizar trabajos mentales ni ejercicios físicos que requieran el uso de mucha energía por eso al contrario de lo que se dice comúnmente es mucho mejor para la digestión sentarse y descansar que hacer una caminata los órganos y glándulas que componen nuestro sistema digestivo son fundamentales para absorber toda la energía que necesitamos en cada una de las acciones que hacemos todos los días las vitaminas los hidratos de carbono los lípidos las proteínas y todas las otras sustancias que obtenemos de los alimentos son la razón principal por la que necesitamos comer bueno o puede haber otras razones el alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir pero primero es necesario que lo podamos digerir el sistema digestivo modifica el alimento y en este rap te contamos como es su funcionamiento transforma la materia animal y vegetal en moléculas más simples que nos dan vitalidad el polo alimenticio está siendo procesado se muele en la boca y desciende masticado baja por la parica y el esófago después y dentro del estómago se va a descomponer el sistema digestivo 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 en el saco estómacal y el intestino delgado se absorben los nutrientes que ya están simplificados el hígado y vesícula biliar son glándulas anexas que ayudan a procesar los hidratos de carbono líquidos y vitamina se absorben en el proceso porque actúan las enzimas en el intestino grueso llega la etapa final las bacterias que produce nos podrán beneficiar lo que queda es desechable se tiene que eliminar como entra todo sale lo tenemos que pulsar el sistema digestivo 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!